Soy un compadre caballero, soy un compadre caballero, soy un compadre caballero Como un compadre caballero, soy un compadre caballero La reina de el Bajabal Popa, Popa, Copa Bajabal Popa, Popa, Copa Bajabal Por el de sesimiento de la cara Ponía un poco cabal Por el salcito El ganado llegó Y por lo menos volvió Que ya lo sentó Con lo que ya pasó Te quieres divertir Entonces a repetir Que ya, Popa Bajabal Vájimando ya vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!